La escala feria 2018 Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Mis sentimientos te necesitarán Adiós, amor, me voy de ti Sí, ya lo venía de mí Y ven, ven, libérame de todo Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Ya lo van a revivir Y de retina los más La escala feria 2018